La tragedia en Olavarría Tragedia en Olavarría, piden elevar a juicio la causa por las muertes del sogu del indio Solari. El 11 de marzo de 2017, una multitud desbordó por completo el predio La Colmena para ver al indio Solari. El lugar estaba habilitado para recibir 155 mil personas pero ingresaron más de 225 mil. Debido a las malas condiciones de la organización fallecieron dos personas, Javier León, de 42 años, y Juan Francisco Bulacio, de 36 años. Las dos víctimas murieron asfixiados por aplastamiento durante avalanchas producidas entre el público. Finalmente, después de casi 18 meses de investigación, el fiscal David Carballos cerró la instrucción penal preparatoria y elevó al juez de garantías Carlos Villamarín el pedido para llevar a juicio la causa por la muerte de los dos fans del indio. En la investigación realizada por el fiscal, no se encontraron elementos como para imputarle responsabilidad al artista. Solo los hermanos Matías y Marcos Peuscovich, oriundos de La Plata, y Gustavo Zurita, quedaron como únicos imputados en su carácter de productores y organizadores del concierto. En este sentido, Carballos sostuvo que aunque se hubiese respetado el límite del público que podía ingresar al evento, no se adoptaron las medidas de seguridad necesarias para prever lo que pasó, como las avalanchas. Y agregó, no había salidas laterales, ni de emergencia, no había un pasillo central que delimitar el predio para evitar que toda la gente se aglomerara en el centro del recital, lo cual es normal porque la gente tiende a precipitarse hacia el escenario para estar cerca del artista. No había para avalanchas y estas son circunstancias que los organizadores debían prever para garantizar la seguridad de la gente que concurre al lugar. Con respecto a las hipótesis que señalaban al ex líder de Patricio Rey como responsable de las muertes, el funcionario judicial señaló que quedó exento de toda amputación porque presentó como prueba un contrato. En él figura que el artista se encarga de la organización musical y deslinda la responsabilidad de la organización y seguridad de los productores de la empresa en vivo. Así los acusados podrían enfrentar cargos por estrago doloso con dolo eventual agravado. El primero de los encuadres implica penas de prisión muy similares a las de homicidio, teniendo un mínimo de ocho años y llegando a los veinte como máximo. El estrago culposo tiene una menor escala penal, explicó Carvallo. El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, tampoco fue imputado dado que, según indicó, era solo testigo y debía responder en cualquier caso por cuestiones contravencionales, como no permitir la venta de alcohol en la zona donde se realizó el recital. ¡Suscríbete al canal!